Piensa en que tal vez la lluvia pare de caer, no te detengas a esperar Siempre regresamos todos cuando se trata el amor Nunca imaginé cuál era el miedo a la ilusión Y nunca volverás a estar ahí En donde la emoción se escapa de ti Llegará aquel día en que volverás sin pensar Porque todo va cambiando de lugar Mírame, piensa en que tal vez la lluvia pare de caer, no te detengas a esperar Lo que a tu lado está ¿Cómo saber si es posible poder decirte? Cuando el mundo me contó tus palabras de amor Y nunca volveré a estar ahí En donde la emoción se escapa de mí Llegará aquel día en que volverás sin pensar Mírame, piensa en que tal vez la lluvia pare de caer, no te detengas a esperar Todo va a tu lado está Mírame, piensa en que volverás sin pensar Mírame, piensa en que volverás sin pensar